La reforma de la Constitución La propuesta la han defendido sus dos impulsores, PSOE y PP, en boca de sus portavoces en el Congreso. El socialista José Antonio Alonso ha señalado que sin la reforma la situación se agravaría en otoño. Se trata de una situación insostenible si se prolongara en el tiempo porque sin duda alguna pondría en serio riesgo las políticas sociales en nuestro estado del bienestar. La portavoz popular Soraya Sáenz de Santa María ha dicho que esta reforma era necesaria, oportuna y responsable. Porque nada pone más en riesgo el estado del bienestar, nada amenaza tanto las conquistas sociales, nada perjudica tanto a los ciudadanos como unas cuentas públicas insostenibles. Los dos partidos mayoritarios han encontrado la oposición y las críticas del resto de grupos por el contenido y por la rapidez con que se ha presentado esta reforma. Josep Andoni Durán y Lleida, de CIU, han aprochado que hayan roto el consenso constitucional. Es a nuestro juicio, es perpéntico que con nocturnidad de alevosía, al margen de grupos parlamentarios que intervenimos en la redacción, defensa y aprobación de la Constitución, rompan, hagan añicos el consenso constitucional. El plazo para presentar las enmiendas queda abierto el próximo viernes. Los diputados votarán si el artículo 135 de la Constitución debe recoger un límite para el déficit. Gracias. 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 Gracias.